Perdón si te llega algo tarde este mensaje Pero no sé cómo esperas que yo me relaje No dejas nada claro en la relación No estuvo mis planes ser tu segunda opción Cómo sabré si es que tú a mí me quieres Cómo sabré si es que tú a mí me prefieres Cómo sabré, cómo sabré, cómo sabré, cómo sabré Cómo sabré si es que todavía me quieres Cómo sabré si es que tú a mí me prefieres Cómo sabré, cómo sabré, cómo sabré, cómo sabré Cómo sabré que no vuelve más tarde Que estás callada y rara mami mientras mi cuerpo arde Que quizás me compartes, no hay ganas de abrazarte Esto no funcionó por ser cobarde No quiero imaginarte como otro que pasó Te encontré en el hotel, algo en ti ya cambió Otra relación que fue, no me extrañas y me voy Yo solo cuando muera, sabes que estoy en lo mío Te contesto cuando pueda What's up, nena? Entre los dos lo tengo claro No sientas pena Me rompiste pero me paro, baby A cuántos conquistaste yo no me comparo Chica, quieres alguien distinto y eso cuesta caro No quiero saber nada de ese falso amor Tú fuiste la culpable de que yo me fuera Desde que no me escribes es mucho mejor Llámame 3M y busco la manera Solo necesito una señal para poder despertar De esta fucking realidad, de un mal sueño Dime porfa dónde estás para que pueda aclarar Esta duda existencial, me ama en serio Tú me haces mal, pero como tú Girl, no existe más, pero como sabes Cómo sabes, si es que tú a mí me quieres Cómo sabes, si es que tú a mí me prefieres Cómo sabes, cómo sabes, cómo sabes Cómo sabes, cómo sabes, cómo sabes Cómo sabes, si es que todavía me quieres Cómo sabes, si es que tú a mí me prefieres Cómo sabes, cómo sabes, cómo sabes Cómo sabes Cómo sabes